Bueno Ay mira aquí, aquí en punto de marcas, chale Me acabo de tirar una jugada de Victory Royale Oh, te he cagado Pero, aquí falta gente, el marico Yo quiero comprar otro Preciso Si, si, si Tiene el escudo de 8 Alpe, aquí nos tiraron una caja en frente, no te lo perdás Allá arriba hay gente Aquí, arriba hay una química ¿Por qué no se echa el escudo? No se echa el escudo 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 No quiero comprar un Precision, marico ¿Por qué tenía mi mamá y quiero nadar? Que se echa el escudo No se echa el escudo No se echa el escudo Y va a subir pero se tiene que tirar ¡Maldición! ¡Cómo no le pego! ¡Maldición! 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 No, no, no! Estaba aquí abajo de mí, el berri. Van a ter que subir. No te vas a tirar. Agarrar más aquí. Lo venías haciendo, Maricord. RIDICULO caña pero para que te metiste este el ultimo el otro estaba ¿QUE? atrás a la izquierda albirre jurate pape dios santo bendito uno pa uno y que se murio uno no? sii a mi me mataron y vito lo unido hice lo que le dije tira el strike a ese marico que es lo peor que puede pasar a la derecha esta a la derecha no se si esta arriba o abajo lo escuché a la derecha no se si 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 la derecha la derecha la bomba por lo menos ya que vieron a ver cuantos fuentes el no sale que muy imaginados son